Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.